Yeeeeh 500 millones de años y falta un poco por contar tío Tú eres donde te lo haces no soy el que te decida el muero Eo Werra no que dices estas en modo guerra No, creo que no, no me acuerdo ya ¿Qué pasa? ¿Cayordas o qué? Muy bonito el tiempo pasado, tío Vaya brazo, acabo de meter, chaval Buah, 2 a 0, chaval Que crack soy, eh Uy, esta vez igual me marca, eh No, 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 no No me muere que es ahora, no, me muere que es ahora, please Uff, dime, cielo ¿Qué te ha gustado, Misma? ¿Qué te hubiera puesto? ¿Qué te voy a hacer un ínculo? Eh, voy Ah, joder, se habrá golpeado Pero no lo pongas para allá Ah, genial Mira, me marco un gol, en propia Bueno, yo en propia ¿Qué güey? No, lo hago que es Lig, listo Ah, en serio me empata Joder, al palo, tío Vale, ya me remonto Qué asco Qué buena Luma, alguien no está viniendo a vía dorada Ay, espera, eh Hola, que defensa, chaval Toma, hay que remontar a empate de nuevo, chaval Es que soy un crack No, ay, dios No, 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 no Sí, 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 sí 30 segundos No, 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 no No, 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 no ¡Ya te quiero achar duelo! Sí, tú no, para que me revientes, ¿no? Que a ver, está hueca Y te pongas en el modo guerra ¡No, no, no! Y hasta podría haber salvado No quieres duelos todos los días Bájate un duelo diario conmigo Luma, va, ponte el modo guerra Que te esperes, coño Pero no te marques en propia, hijo de mi vida Está jugando así Disculpa, disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa Ya perdí, ya perdí Ya perdí, tío Ya perdí, tío Qué buena, tío Podemos haber salvado alguna Espérate que igual marco una No, no, dale, dale Me cago en ¿Por qué poco? Bueno, pero la marquilla Bastante golpes muy buenos, ¿eh? Ya verás el vídeo Joder, no subo ni al nivel 2 En serio, man Joder Qué asco Qué asco Bueno, sí ¿Por qué? ¿Por qué?